Hubo un tiempo para darte mucho más de lo que cabe En un cuento, en un sueño de un joven sensible y soñador Y me escribiste y la distancia exige un reencuentro Desearía que fuese muy lejos de acá Hubo un tiempo para amarte pero preferí olvidarte En el campo, el paisaje donde estuvimos juntos la última vez que me dijiste Que pintabas algo nuestro intenso Acuarelas y un pincel Y me escribiste y la distancia exige un reencuentro Desearía que fuese muy lejos de acá Me dijiste que pintabas algo nuestro intenso Acuarelas y un pincel Y me escribiste y la distancia exige un reencuentro Desearía que fuese muy lejos Desearía que fuese muy lejos Desearía que fuese muy lejos de acá Desearía que fuese muy lejos de acá Desearía que fuese muy lejos de acá Desearía que fuese muy lejos de acá